Yo no puedo olvidar el día de mi conversión, cuando ya desesperado, viendo que era una ruina, y le dije a mi esposa que oraran por mí a ver si el Señor me liberaba de la adición al póker y todo eso, y toda la vida de crápula. Bueno, y experimenté. Primero, una vergüenza tan profunda. Pues me vi en el infierno, merecido, y comencé a gritar, a llorar, a pedir perdón a Dios, horrorizado de mí mismo. Odiando aquello que yo era. Eso es el verdadero arrepentimiento. Odiar el mal, el pecado. Y después, de gritar y pedir perdón, chillando, tirado en el suelo, llorando. No sé cuánta gente habría, 40, 50 personas, no me importó. Yo tenía mi experiencia directa con Dios. El Señor me dijo, casi lo pude oír, estoy enamorado de ti. Madre mía. Dije, ¿cómo puedes estar enamorado de una mala bestia como yo? ¿Cómo puede ser? Pero, ¿cómo puede ser? Me hizo llorar más todavía. ¿Qué te parece? Eso ya me derritió. No. Sí. Te amo a muerte. Desde siempre, antes de formarte, te amé. Y por eso te creé. Escribí un libro después de esa experiencia que se llama Un Dios enamorado. Yo lo aconsejo a los que se vayan a casar. Es más, me gustaría regalárselo a las parejas que se casen. Porque es el libro que nos da una enseñanza familiar de cómo es el verdadero amor, el amor de Dios. Después de esta experiencia, el perdón de Dios vino sobre mí. Y salió de mi alma toda la basura. Yo creo que salieron demonios, pero bueno. Y quedé inundado de ese amor. Nunca más volví a jugar al póker. Esa noche fui con mi esposa a casa. Nunca más volví a ser aquel crávula. Aquel hombre murió. Y experimenté la alegría del perdón total de Dios. Tú sabes que toda tu factura esté pagada, completamente pagada. Y sobre todo cuando tienes una lista enorme, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Y por eso después, con ese amor, bueno pues, me enamoré. Y así empezó este ministerio hace 41 años. Bueno, este año es el 40 aniversario, pero en realidad empezó hace 41 con mi conversión. Gracias por ver el video.